¿Sabes? Dicen que el mundo es más seguro de lo que ha sido jamás en la historia de la civilización. ¿Tú te sientes más seguro hoy que ayer? ¿Por qué yo no? El mundo ha cambiado. La guerra que libramos hoy necesita otra clase de soldados. Queremos gente con destreza y disposición para asumir amenazas que ni siquiera sabemos que existen. Necesitamos a alguien capaz de entrar en un tornado y salir por el otro lado como si fuera una ligera brisa. ¡De rodillas! Si querías que volviera, podías haberme lo pedido. Te lo simplificaré. Tú reparte leña. Y trata de ir en plan guay mientras lo haces. Eso es pan comido. Armas. Chicas. Dominación global. Shander Cage ha vuelto.